El tema que ha propuesto el PLD, y yo diría, Nuris, que es para hacerse el gracioso, así mismo como ha salido de que a dar opinión de la crisis económica y de que las medidas que ha tomado el gobierno, que vuelvo y reitero, yo no estoy de acuerdo y pienso que el gobierno debe ser más innovador, más ocurrente para el tema de ampliar la base, ¿verdad? Y de buscar realmente gente, sectores que no están pagando impuestos para que comiencen a pagar, muchos profesionales liberales que andan por ahí cobrando mucho dinero y que nadie se entera de nada. Y muchos negocios, de manera muy particular, yo voy a tiendas que están en plazas, en plazas inmensas principales del país, cuando uno pide un comprobante fiscal, le dicen que no tiene y le hacen un cuento, pero uno que sabe de esto, sabe que es porque están evadiendo, y entonces ¿cómo es que las autoridades no les llega a esa gente? Entonces hay que ser innovador, reitero, y la palabra se me va ahora, pero se debe creativo, me llego al término, creativo en términos de cuáles personas, cuáles sectores deben de pagar impuestos, que ahora, hoy día, están por ahí burlándose de los que sí pagan.